¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las tres fallas más comunes que tenemos todos en esta cuarentena? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. En cuarentena se nos ha dado por hacer de todo, aunque algunos dicen que están aburridos de no hacer nada. Pero hay tres errores muy comunes en los cuales caemos la mayoría. Errores que parecen básicos, pero son muy importantes tener en cuenta a la hora de vivir esta cuarentena. El primer error es vivir en desorden. Vivir en caos. Vivir con todas las cosas de tu casa desordenadas. Porque ahora están viviendo en un mismo lugar sin salir de los mismos cuatro rincones. Y el desorden, el mantener las cosas fuera de su espacio o tiradas por ahí, hacen que te estreses, que te sientas mal, que te sientas agobiado, que no puedas pensar claramente. E incluso en temas de espacio hace que todo se vea más reducido. Un espacio limpio y un espacio organizado te mantiene con todo fluyendo. Y si quieres o te necesitas ser un poco más creativo y tener nuevas ideas, el orden y la limpieza son tus mejores ámbitos. Error número dos. Procastinar. Mejor dicho, dejarlo todo para después. Sentir que tienes todo el tiempo suficiente del mundo para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Tomarte unos minutos de más, concentrarte en cosas que no son prioridades y sobre todo olvidar cuáles son tus tareas principales y no hacerlas. Esas te las pongo como error de los principales y más grandes porque me pasa mucho. Tiendo a distraerme con cosas u ocupaciones diferentes para no hacer lo que yo sé que es prioritario. Te estoy hablando si tienes trabajo, si estás estudiando, si estás en tu emprendimiento o tienes alguna otra responsabilidad. Procastinar y dejarlo todo para el último momento es de las peores cosas y los peores vicios que podemos adquirir y mantener en cuarentena. Y la tercera y última. Estar demasiado, muchísimo ocupado. El exceso de ocupaciones te trae cansancio y te agota física y emocional y mentalmente. Las personas que afortunadamente aún se encuentran laborando y que están teletrabajando desde su casa han llegado a tener estrés, fatiga e incluso insomnio por sentir una carga laboral el doble de grande. Y a eso súmale no tener el tiempo de cumplir con las cosas de tu hogar, de no compartir con tu familia o lo más importante, descansar. Porque estar demasiado ocupado hace que incluso se olvide de la bonita parte de todo esto de la pandemia y de estar en casa que es centrarse, parar, mantener la calma de las cosas esenciales y vitales de nosotros. No te pongas tú mismo exceso de cargas. Tenga un equilibrio entre tu vida, entre tus cosas, tu trabajo y el descanso, la vitalidad, el tomarte un tiempo para ti y compartir con los tuyos. No seas el vago o la vaga extrema más desocupada de la vida, pero tampoco tienes que ser la persona más ocupada del mundo. Solo mantén el equilibrio y tómate un tiempo para ti también. Estos creo que son los vicios más frecuentes y comunes de esta cuarentena. Y si no, sencillamente te los cuento porque sí son los míos, son los que más me ocurren y en los que a veces caigo recurrentemente. Por eso te los cuento para que no te pase lo mismo que a mí y de una u otra forma empezar a sacarlos y combatirlos. Pero si tienes un vicio o conoces otro, un error grande de cuarentena en el que tú mismo has caído, déjalos en los comentarios para poder leer y así entre todos atacar esas fuerzas negativas de esta cuarentena. Y darle me gusta y compartir para llegar a este mensaje a muchas otras más personas. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Aguchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado porque uno de los placeres más grandes de compartir desde mi casa con ustedes es podernos ver, como siempre, nuevamente en el nuevo Lunes Naranja.